La ceremonia se realizó en el Salón Auditorio Oscar Han de la UNAP y contó con la presencia del rector de esta Casa de Estudios Superiores, Gustavo Soto, y del Cerebro de Educación, Nathan Olivos, entre otras autoridades. La actividad se inició con el discurso del rector de la Universidad Arturo Prat, quien valoró el esfuerzo de cada uno de los alumnos que obtuvieron los más altos puntajes regionales, y también destacó el apoyo que le brindaron sus padres, que dijo fueron imprescindibles para los éxitos académicos obtenidos por los pupilos. Luego hizo uso de la palabra el Cerebro de Educación Nathan Olivos, para destacar que este año aumentó el promedio general de los alumnos que obtuvieron los mejores puntajes a nivel regional. Posterior a la intervención de las autoridades, se procedió a la entrega de las distinciones a los mejores puntajes de la PSU. En primer término, se entregaron certificados a los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes nacionales. Ellos fueron Andrea Morina Gorigoitía y Felipe Santos Santos, que obtuvieron puntajes nacionales en matemáticas con 850 puntos cada uno. Ambos son exalumnos del Colegio Bajo Molle, ex Academia Iquique. A actos seguidos se entregó el premio al mejor puntaje regional en lenguaje y comunicación, que recayó en Camila Ortiz Castillo con 808 puntos, y quien además es ex estudiante del Colegio Hispano Británico. Todos los alumnos Fernando Cordero Espinosa del Colegio Ligima y Maximiliano Cuellar Serpa del English College recibieron su premio como mejores puntajes regionales en ciencias, cada uno con 799 puntos. También se distinguió a Carlos Schmidt Palsa, que fue mejor puntaje regional en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, con 805 puntos. El joven es exalumno del Colegio Hispano Británico. Un premio especial recibió la alumna Andrea Molina Gorigoitía por haber obtenido el mejor puntaje regional promedio PSU con 798 puntos. El Consejo de Rectores de la Universidad de Chilenas también distinguió el esfuerzo y la trayectoria de un alumno de la educación municipal, con el reconocimiento al mérito académico que recayó en Sebastián Segura Harris, ex estudiante del Liceo Bernardo Gíguez. Bueno, la preparación fue parte de mis profesores del Liceo y como personal que también me puse a estudiar, independientemente, sin premisitario. Entonces me fui a estudiar, soy de libros y cosas de uno más que se ponga a estudiar y voy a sacar buenos resultados. ¿Es importante obtener buenas notas durante toda la enseñanza media? Yo creo que sí, porque de repente te afecta las notas de enseñanza media, entonces para el puntaje ponderado. Yo, por ejemplo, tuve 8.50, entonces me sirvió mucho para después entrar a la universidad. También fueron galardonados con el reconocimiento al mérito académico los alumnos Patricia López Araya del Liceo Bicentenario, Juan Pablo II de Alto Hospicio, Andrea Molina Gurigoitía del Colegio Bajo Molle y Felipe Valdés Aguirre del Liceo Aníbal Pinto. Además entregó el reconocimiento al mérito académico de establecimiento particular pagado a los alumnos Camila Ortiz Castillo del Colegio Hispano Británico y Fernando Cordero Espinosa del Colegio Lirima. Finalmente, las autoridades entregaron el reconocimiento al mérito académico de establecimiento técnico profesional a la alumna Catalina Soto Casas Cordero del Liceo Luis Cruz Martínez. A nivel nacional, este año, más de 295.000 estudiantes rindieron la prueba de selección universitaria PSU, de los cuales más de 5.000 correspondieron a la región de Tarapacá. De este grupo, solo 10 destacaron como montajes regionales, quienes fueron premiados en esta ceremonia que se realizó en la Universidad Arturo Prado. El momento de construir futuro, no solo de...